El diputado Henry Cabrera niega haber agredido a su expareja, tal como esta firma en una denuncia sentada ante la FELCB. Él agregó que se defenderá ante la justicia y demostrará que las acusaciones son falsas. Yo no entiendo cuál es el motivo de la denuncia porque hubo una relación muy buena con ella. Ella también funcionaria de esta brigada parlamentaria, una excelente trabajadora. Obviamente soy muy respetuoso de la justicia, voy a asistir, me voy a presentar a la justicia, hacer mi descargo como corresponde. Prácticamente toda mi vida viví con mi madre, yo jamás tocaría a una mujer. Tengo mi hija, mi hijita que siempre subo fotos con ella, yo jamás tocaría a una mujer. Nuevamente repito, nunca hubo agresiones físicas, se van a demostrar ahí. Lo que hubo más bien una muy buena relación con ella. También aclarar, nunca hemos convivido, si era mi expareja, los fines de semana yo estaba con sus hijas en mi casa o en el cine o almorzando. Lo quieren transformar un tema netamente privado, personal, en un tema político. Yo de verdad lamento mucho y quiero pedirle también a mis colegas o las personas que han pedido la renuncia que me permitan demostrar mi inocencia, que me permitan presentarme al Ministerio Público. Lo voy a realizar en los próximos días cuando me convoquen y estaré ahí siempre acatando lo que la justicia determine. No tendría por qué renunciar porque yo no soy culpable, yo soy inocente en este tema.